Cuando Cuando medito en tu ayer Siento un intenso vacío Que corre cual intenso río Que solo calma tu tibia presencia Cuando medito en la oscuridad Tu cuerpo voy recorriendo Palmo a palmo Beso a beso de placer La inmensidad Y busco en sueños ¿Dónde estarás? Y no te puedo hallar Y busco en sueños ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Y busco en sueños ¿Dónde estarás? Y no te puedo hallar Y busco en sueños ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Se me complica la piel Se me agita el corazón Ardo en sueños Ardo en sueños Ardo en sueños de pasión Tú eres paz que yo esperé Y no quisiera despertar Hasta encontrarte de nuevo Del sueños del sueño Del sueño a la realidad De la realidad al sueño Y busco en sueños ¿Dónde estarás? Y no te puedo hallar Y busco en sueños ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Y busco en sueños ¿Dónde estarás? Y no te puedo hallar Y busco en sueños ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Tanto tiempo busqué Tantos días de soledad Llegaste y te pude sentir La vida comenzó a brillar Y de pronto desperté Miré al lado y no te vi Era un sueño más Me diste valor Este día comencé a vivir Y busco en sueños ¿Dónde estarás? Y no, 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 no te puedo hallar Y busco en sueños ¿Dónde estarás? Yo te puedo encontrar Y busco en sueños ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Y busco en sueños ¿Dónde estarás? Y no te puedo hallar Busco un amor como tú Y no sé dónde estarás Y busco en sueños ¿Dónde estarás? Y no te puedo hallar Yo tuve un sueño feliz Quise hacerlo una canción Y busco en sueños ¿Dónde estarás? Y no te puedo hallar Y muy tarde comprendí Que mala es la soledad Y busco en sueños ¿Dónde estarás? Y no te puedo hallar Te busqué Por todas partes Y nunca me hallé ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!